Rosalvita y Azael, gócenlo hasta amanecer A mis amigos consejos, a las mujeres amor A mis amigos consejos, a las mujeres amor Es lo mejor que les dejo cuando me vaya al panteón Es lo mejor que les dejo cuando me vaya al panteón Vayan mis padres y hermanos, la novia que tuve yo Bailen y gocen la vida mientras llegan al panteón Vayan mis padres y hermanos, la novia que tuve yo Bailen y gocen la vida mientras llegan al panteón Ay que bonito es amar con alma y de buen corazón Ay que bonito es amar con alma y de buen corazón Hay unas que pagan mal y otras que brindan amor Hay unas que pagan mal y otras que brindan amor Vayan mis padres y hermanos, la novia que tuve yo Bailen y gocen la vida mientras llegan al panteón Bailen y gocen la vida mientras llegan al panteón Bailen y gocen la vida mientras llegan al panteón Bailen y gocen la vida mientras llegan al panteón Bailen y gocen la vida mientras llegan al panteón Bailen y gocen la vida mientras llegan al panteón Bailen y gocen la vida mientras llegan al panteón Bailen y gocen la vida mientras llegan al panteón Bailen y gocen la vida mientras llegan al panteón Bailen y gocen la vida mientras llegan al panteón Bailen y gocen la vida mientras llegan al panteón Bailen y gocen la vida mientras llegan al panteón Bailen y gocen la vida mientras llegan al panteón Bailen y gocen la vida mientras llegan al panteón Bailen y gocen la vida mientras llegan al panteón El día que yo me vaya nunca guardaré rencor El día que yo me vaya nunca guardaré rencor Con mujeres y parrandas la vida me paso yo Con mujeres y parrandas la vida me paso yo Vaya mis padres y hermanos, la novia que tuve yo Bailen y gocen la vida mientras llegan al panteón Bailen y gocen la vida mientras llegan al panteón Allá mis padres y hermanos, la novia que tuve yo Bailen y gocen la vida mientras llegan al panteón Bailen y gocen la vida mientras llegan al panteón